El ñato, presidente, fuerte el aplauso, ñato, 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 ñato. El ñato presidente, 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 el ñato presidente. El escenario es suyo. Muchas gracias compañeros. Muchas gracias a todos. Si pueden, por favor, subimos un poquito el micrófono, por favor. Muchas gracias a todos. Déjenme desbloquear. A buscar chivo, Toto Adelante, candidato Lorenzo, por favor, disculpe Si me lo pueden subir un chimal, por favor, dígale Estoy agripado De toda la campaña que hemos hecho Para que el compañero aquí sea presidente Un poco agripado Un poco agripado Buenas noches, Toto Buenas noches a todos Quiero darle la nalga a todos ustedes Quiero darle la gracia a todos ustedes Por venir a esta teta Por venir a esta fiesta El día de los humoristas Muchas gracias a todos Quiero darle la nalga especialmente Quiero darle la gracia especialmente A todos ustedes Aquí están los pueblos de Repelpero Aquí está lo bueno de Repelpero Toda 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 Son todas buenas Son todas buenas Gail Adilla Grey la Antigua Tiene un grupo de bachatas Tiene un grupo de bachatas Tengao, tingao está Adilla Antigua Clarisa Gail Adilla Grey, cuidado Grey Gail Adilla está con Toto ¿Quién? Gail Adilla No, Brenda Mejía ¿Ese es Brenda Mejía? No, no me diga eso No, no me diga eso Dale la nalga también Dale la gracia también Al pájaro que tiene cabello nuevo Amalgaro que tiene cabello nuevo Va de robo él Va de robo Va de robo, sí Amal tiene que hacer tinta de ese lado Sí, tinta de ese lado Ya yo salí de esa vaina Yo no estoy jodiendo Está con nosotros Está con nosotros Cacuetoro Jampol Jampol Jampol, sí Está con Toto Muy bueno, flaquito Ay, coño Ahí está La Dilla Está con Toto Ahí también ¿Cuál es esa? Anitta ¿Ese Anitta? ¿Qué está ahí? Sí, sí Anitta está con nosotros Luis Cruciel Luis Cruciel Monchinaga Monchifama Cacuetoro Cacuetoro Miguel Pérez Ese es bueno Ese es bueno Ese es el más grande humorista Ese es el abogado de los humoristas Sí, sí Ese es bueno También dale a Naga García También dale la gracia en especial A esos músicos de 80 A esos músicos de los 80 Que está con Toto Tito Henton Tito Henton Que está con nosotros Sí, grano, grano, grano Con ella y grano Palo con ella, palo Palo con ella, palo Está Oki con Toto Coki también Aplauso para Coki también Que está con nosotros Sí, Coki Muy bueno Está con Toto también ahí Nuestro grano está con Toto allá Está con nosotros allá También nuestro hermano ¿Cómo llama? Ovidó el nombre este, coño Oye, su hermano, candidato Cállate Vos roban Vos roban Vos roban Ese mismo está con Toto Exacto Bueno, es de nosotros Achinto Achinto Ese más guapo es Toto Es el más bueno es todo Sí, Achinto Sí Está con Toto también Ok, señores Le vamos a dar cinco whisky A la mujer que anda con su marido Y diga que le pega cuerno ¿Y con quién? Llegan el flow Y todavía es tu ñato Cantando del flow Llegan el flow Y todavía es tu ñato Cantando del flow Llegan el flow Llegan el flow Canta, ñato Quiero meterte en broñeño Quiero paquita su que sello Quiero sacarte el ducha Y para en tu vea Que el ñato es un duro Así no es, ñato ¿Y cómo es? Quiero que tú me comprendas Que yo siempre he sido duro Que yo no hago paquete Que tengo en mi cuerpo Que yo no hago burdo El cho mismo es el yo Haz del diache Haz de diarte que vamos Es pa'lante que vamos Y todavía es tu ñato Cantando del flow Llegan el flow Llegan el flow Y todavía es tu ñato Cantando del flow Llegan el flow Llegan el flow Y todavía es tu ñato Cantando del flow Llegan el flow Llegan el flow Llegan el flow Yo te amo el boy M-A-D-O-D-A Es bellete de lo yo Es una dañeta, le agarré los dedos y te lo trabé Me dijo, ya chico, dame como es Así no es, ñato, yo la conocí En la discoteca le pedí una foto y un par de cervezas Le agarré la mano y me la llevé Me dijo, ñatico, dame como es Eso sí lo dijo claro, es maldita Que se suscriban y cooperen con algo Y si no se pueden, lo que no pueden aportar Que no pueden suscribirse a Patreon Por lo menos suscríbanse en el canal de YouTube Que eso me ayuda a mí a tener más suscriptores Y así poder ayudar a Minga Este, Minga, ¿qué usted quiere decir? No, yo lo que quiero es que me ayude Con lo que pueda porque me mojo demasiado Y yo no tengo ayuda Vivo sola con cuatro nietos y una niña de 11 años Entonces la casa se me moja demasiado A Popo, Popo TV, gracias por aportar a esta iniciativa de Minga Ya ustedes saben, la gente que quiere aportar Pueden hacerlo por el canal de YouTube Patreon.com O a cualquier gente, amigo Que pueda ayudar Que me diga Para hacerle por lo menos La casa de mitad de Bloominga Que es una señora muy buena Aquí en la comunidad De la piedra Aquí en el toro Así que gracias Y venga Aquí están sus hojas de sí Agárrales, pesa mucho Gracias 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 Gracias